Hoy es día de cuentos de terror, hoy te contaré tres historias, así que prepárate muy bien. Apaga las luces, colócate tus audífonos y prepárate para oír tres historias de conoces en terror. La niña que pisó la tutúa. Una noche, unos chicos que vivían en la misma calle, veían un cementerio y comentaba el miedo que daba. No se te ocurra nunca pisar una tumba cuando se ponga el sol, dijo uno de ellos. Si lo haces, el muerto te agarra y te mete dentro. Mentira, replicó Alejandra, esas son puras supersticiones. Uno de ellos le dijo, te doy cien pesos, a que no te atreves, apostó el chico. A mí no me dan miedo las tumbas, respondió ella. Si quieres, te lo demuestro ahora mismo. El chico le dio su navaja y le dijo, clava esta navaja en una tumba y así sabremos que estuviste ahí. El cementerio estaba lleno de sombras y había un silencio sepulcral. No hay nada que temer, se repetía Alejandra, un poco asustada. Escogió una tumba y le pisó, después se agachó y clavó la navaja y se dispuso a irse. Pero no pudo, algo la detenía, intentó de nuevo y ahora sí estaba aterrada. Algo me atrapó, gritó y cayó al suelo. Al ver que no regresaba, los chicos fueron en su búsqueda. La encontraron tirada arriba de la sepultura. Ella estaba muerta. Sin darse cuenta, clavó la navaja en su falda por error. Era la navaja la que la retenía y ella había muerto de miedo. El loco del manicomio Un matrimonio que se iba a cenar porque era su aniversario, así que contrataron una niñera para que cuidara de los niños. Cuando el matrimonio se fue, la niñera le dio de comer a los niños, los bañó, los acostó y ella se fue a ver la televisión. Mientras que veía la tele, anunciaron que un loco se había escapado del manicomio y que andaba suelto. A la niñera le dio hambre, así que fue a la cocina por algo de comer. En eso, vio que la puerta de la cocina estaba abierta. Un loco suelto y yo con la puerta abierta. Dijo ella, así que decidió cerrar la puerta. Se preparó algo de comer y regresó al sofá. Por un momento, ella se quedó dormida y se despertó cuando sintió unas lamidas en su mano. Cuando volteó a ver, no había ya nada que le estaba lambiendo la mano. Pero ella pensó que era la mascota que tenía la familia. Después de unas horas, fue a la planta de arriba para ver a los niños, pero estos estaban dormidos. En eso, escucha unos pasos en el cuarto de baño y decide investigar. Y ahí ve la cabeza del perro cortada y clavada en la pared. Un mensaje con sangre que decía, Los locos también sabemos la merda. El llanto del niño. Hace algunos años, iba a caminar de noche, cosa que era de sumo agrado. El doctor me lo había recomendado, puesto que antes yo sufría de obesidad y mis problemas de salud solían ser graves. Una noche como todas, me encaminé a la ruta por la que siempre transitaba. Ese día, hacía bastante frío y lloviznaba en ratos. Yo llevaba una capucha que mi mujer me había regalado, así que seguía caminando. Y en la mitad del trayecto, escuché unos llantos de un bebé. Supuse que eran de algún bebé abandonado. Busqué y busqué hasta que por fin lo encontré. Su cara era tierna. No parecía recién nacido. Lo miré. Él me sonrió. Luego recorrí con un vistazo alrededor. Volví a mirarlo, salvo que esta vez, su sonrisa era diabólica y sus ojos negros. Lanzó unas carcajadas como si se burlara de mí. Yo quedé impactado. Lo volví a dejar en el suelo y salí corriendo. Solo me iluminaba la luna. Corrí y corrí, pero seguí oyendo las carcajadas. Parecía que me seguía. Crucé la estación del pueblo. Y cuando volteé, él estaba detrás de mí. A unos metros. No saben el terror que sentí en ese momento. Seguí corriendo hasta llegar acá. Si cuando llegué, todo se calmó. Pensé que había acabado todo. Pero estaba equivocado. Aún lo veo en los sueños. El llorar. Y el reír. Así que cuando vayas por un camino solo o oscuro. Y escuches el llanto de un bebé. Es mejor que salgas corriendo. De ahí.